Preparado el zurdo Batazo bien conectado por el Jardín Central Va retrasando Rondón Sigue corriendo y le llegó a la voz No, se le salió el guante Cuando ya parecía tenerla Viene una para la goma Jackson Flores Va para la tercera Odubel Herrera Y llega hasta la antesala Parecía haberle llegado Haberla tenido en su guante Se le salió No, se le salió